¿Listos? ¿Sí? ¿No? Sí Nadie dice nada, ¿no? Ya todos bien concentrados Voy a desaparecer Poquito a poco Unos me verán caer Hay quien tampoco Verán me desvaneceré De un día a otro Algunos pensarán no sé O me equivoco Y rodaré a tus pies Encontrar la salida al amanecer Y bailar junto a ti Cuando apaguen las luces de este sonreír Verte sonreír Verte sonreír Voy a desaparecer Nadie lo nota El silencio que vendrá después Se me desboca Pone salida en mi ser Verte Gota por gota A ti no la fecha se ve Nos equivocar Nos equivocar Y llegar Volar hasta el fin Y cerrarnos la herida Que han plantado aquí Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar En pedazos Abrazados Abrazados Sí Abrazado A ti Y volar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno a la playa! ¡Bueno a la playa!